El capítulo 18 No sé por qué siempre estoy de de pedirle un mensaje a Dios y Dios siempre me da el Antiguo Testamento a algunos no les gusta porque siempre predico el Antiguo Testamento pero cada vez que hablo con Dios, Dios me habla de esto y Dios me habla donde quiere, pero casi siempre me da estos mensajes y el día que me convertí al Señor que Dios me habló y escuché la voz horrible del Señor que me dijo, hijo, no temas yo estoy contigo, cuando me abrió los ojos a la vista espiritual me mostró una visión, me la mostró en el Antiguo Testamento Joel capítulo 2, versículo 12 que dice, me buscaré y si me hallaré con llanto, con lamento ragá vuestro corazón y no vuestro vestido y Joel 2.28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne amén no es el tema de esta noche, vamos a compartir segunda de crónicas capítulo 18 no me cuesta esto como suena gloria al Señor, esto está un poco mejor segunda de crónicas capítulo 18 vamos a leer algunos pasajes algunos versos de la escritura vamos a leer los primeros seis versículos de la palabra del Señor gloria al Señor no me dejes sin instrumentar porque estoy acostumbrado si no póngame música ahí, algo, póngame ahí para que no se vea tan vacío gloria al Señor gloria a Dios segunda de crónicas capítulo 18 vamos a leer los primeros seis versículos un poquito más bajo algunos pastores critican a los que ponen música cuando predican amén y el Eliseo le dijo traeme un dañador y profetizaré que Dios te lo agrada así que mientras el dañador tocaba el espíritu de Dios y el de la alabanza que le agrada al Señor amén alabado sea Dios segunda de crónicas capítulo 18 vamos a leer los primeros seis versículos si usted lo encontró me responde con el amén amén gloria a Dios el Señor le bendiga grandemente en esta noche amén le damosle una tosia si usted está listo amén recuerde que le digo que nadie toma agua si no tiene sed amén y nadie come si no tiene hambre amén así que si usted tiene sed de Dios y hambre coma la palabra en esta noche amén a menos que no le pongan un pelo porque no tienen hambre no tienen sed pero el servista dijo oh Señor tengo hambre y sed de ti oh Dios alabanza sea cordero de Dios en esta noche y a su nombre a su nombre aleluya santos del Señor damos lectura en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén tenía pues cosas más de riquezas y gloria en la abundancia y con trago para el teco con Acab y después de algunos años descendió a Samaria para visitar Acab por lo que Acab mató muchas ovejas cibuetes para él y para la gente que con él venía y le persuadió de que fuese con él contra Ramón de Galahad y dijo Acab rey de Israel a Josafat rey de Judá quiere venir conmigo contra Ramón de Galahad y respondió yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo iremos contigo a la guerra además dijo Josafat al rey de Israel te ruego que consultes hoy palabras de Jehová entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas diga conmigo 400 profetas y le preguntó iremos a la guerra contra Ramón de Galahad o me estaré quieto y él les dijo sube y ellos dijeron perdón y ellos dijeron sube porque Dios se entregará en manos del rey pero Josafat dijo hay aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntenos vamos a leer un verso más y el rey de Israel respondió a Josafat hay uno aquí un hombre por lo cual podemos preguntar a Jehová mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena sino que siempre es mal este es Micaía hijo de Inla quien respondió Josafat no hable el rey así el rey a mí gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre mira el que está a tu lado ten cuidado ten cuidado con quien haces alianzas con quien haces alianzas ahora sí siéntese amén poderoso quiero compartir este mensaje de esta noche bajo la presencia del Espíritu Santo aleluya la Biblia nos habla de que Dios le manda redes y quita redes él los pone y él los saca él es el rey de gloria que dirige a los reyes aquí a la tierra cada uno con una función y un trabajo específico no esto porque otro no haga el trabajo que tú haces no sirve en el reino sino que está Dios tratando con uno y con otro de diferentes maneras pero tú cumple o preocúpate por cumplir siempre con lo que Dios te manda hacer amén Josafat era un hombre que Dios lo había honrado en grande manera era un hombre de Dios en el cual tenía a Dios tenía su presencia y andaba con errores y valencias en las cuales vemos porque la Escritura no solo renombra los buenos actos de los reyes que Dios escogió también renombra que reyes que Dios escogió se equivocaron en el camino y muchos de ellos se humillaron y fueron restaurados otros no y eso no significa que Dios se ha equivocado al elegirle sino que el hombre toma una mala decisión y luego suple las consecuencias y este es el problema de Josafat Josafat tenía grandes riquezas y alabado sea Dios para siempre tenía muchas cosas buenas bendiciones de parte del cielo tenía riqueza en la cual Dios le había prosperado le había bendecido en grande manera Dios había mantenido la vida de acá bajo la bendición dile al que está a tu lado Dios Dios te quiere bendecir te quiere bendecir pero camina rectamente ante sus ojos pero camina rectamente ante sus ojos puntos han cambiado el evangelio en este tiempo a los buenos le llaman malos y a los malos le llaman buenos la santidad es del mismo de los años 40 60 del principio de la fundación del mundo la santidad es de la misma porque Dios no cambia su gloria no cambia su presencia no cambia su espíritu es el mismo el hombre ha intentado decir que bueno la gente se ha renovado se ha modificado han salido cosas nuevas la Biblia dice que la ciencia aumentará pero Dios es el mismo amén que mi tierra pasará más su palabra no pasará amén y cuando tú te dejas guiar por Dios no tienes muchos amigos aleluya dile al que está a tu lado cuando tú te dejas guiar por Dios cuando tú te dejas guiar por Dios no tienes muchos amigos siempre Dios aleluya a veces con circunstancias te hace ver cosas que otros no ven amén y cuando tú eres alguien de intimidad con Dios tú sabes escuchar bien la voz de Dios amén tú sabes escuchar lo que Dios te habla y lo que Dios te dice amén y Josafat era un hombre que sabía escuchar la voz de Dios y que tenía bendiciones en grande manera amén la Biblia dice que Josafat tenía riquezas y además de riquezas también tenía gloria amén y dice la Biblia amaba usted a Dios que la gloria que Josafat tenía no era a cuenta gota como la que vivimos nosotros así es la gloria que Josafat tenía era abundante amén porque cuando Dios te da te da en abundancia y cuando Dios derrama bendición derrama la abundancia y dice la escritura que Josafat tenía riquezas y gloria y en abundancia y luego que él estaba bendecido está prosperado tiene riquezas tiene gloria en abundancia algo sucede porque el diablo quiero que entiendas esto el diablo siempre prepara con astucia las artimañas para tratar desenfocarte del propósito de Dios pero también quiero que te bases aquí en esta en esta situación acá alabado sea Dios Josafat perdón tiene riquezas tiene gloria en abundancia pero de repente aparece un parentesco con alguien que no tiene gloria que no tiene riqueza que no tiene nada que tiene un poco alabado sea Dios pero también es alguien que conoce de Dios y el evangelio el mismo que Josafat practicaba entonces al contraer parentesco con Acat Josafat escúcheme bien la comodidad que tenía la gloria la riqueza la abundancia que tenía lo hizo perder la misión amén hay comodidades que te harán perder la visión hay comodidades alabado sea Dios yo lo sé usted pero cuando yo vine a Cristo no tenía auto como tengo ahora no tenía casa como tengo ahora ¿sabe lo que hacía? ayunaba ayunaba y oraba para que Dios me da una puerta para poder construir la casa antes todo nos llevaba en oración hasta cuando iba a comprar nos llevaba en oración luego pasan los años y Dios nos va prosperando nos va bendiciendo y mientras pasan los años ya no ahora ya no ahora porque tienes dinero vas y compras esa comodidad te hace perder la visión no debes dejar de aprender esta línea y mantenerte ahí que todo lo que Dios te ha dado ha provenido de Él alegras sangre y de gloria que Dios es poderoso para bendecirte amén Señor antes cuando tú llegaste a Dios y no tenías hogar no tenías nada quería comprarte una pollera y le decía Señor concédame la bendición de comprarme una pollera me gusta repetirme como a ti te agrada pero ahora tenemos plata ni siquiera hablamos antes había comprado vamos y compramos eso le pasó a Josafat Josafat tenía alabados ya Dios riqueza gloria en abundancia y compramos un parentesco con Acab según dice la Biblia y después de algunos años que Acab se hace pariente de Josafat después de algunos años alabamos a Dios dice la escritura que alabamos a Dios descendió a Samaria para visitar Acab y en esto tienes que tener mucho cuidado con quien con quien haces alianzas que no son de Dios y pueden destruirte dice la escritura que a Josafat decide visitar Acab porque porque dígame usted porque Josafat decide visitar Acab cuando sabe que Acab alabamos sea Dios tiene profetas pero no son verdaderos tiene profetas pero son de las tinieblas alabamos sea Dios para siempre la comodidad de Josafat la gloria que él tenía y la riqueza que él tenía lo devoró a perder la visión Amén y dice la escritura alabamos sea Dios que cuando acaba recibe la visita de Josafat sabes que acá mata huella mata oveja y esto es lo que quiero que tú entiendas alabamos sea Dios para siempre acá usa la astucia y hay mucha gente que con la astucia quiere hacernos alabamos sea Dios las cosas que planifican en los secretos para que luego alabamos sea Dios repasen las cosas que Dios no quiere que pasen Amén acá usó la astucia acá usó alabados sea Dios dice que mató muchos jueces sabes que acá cuando mandó a matar los jueces estaba diciendo este es cristiano este ama a Dios este tiene presencia de Dios por eso lo voy a llevar alabados sea Dios conmigo para que Dios me dé la victoria pero quiero decirte algo alabados sea Dios cuando tú estás en línea con Dios no hay astutos que vengan a engañarte no hay engaños que puedan superarte porque tú tienes el poder del Espíritu Santo Salud Amén acá anunció la apariencia tú crees que acá mató huella y mató ovejas en cantidad porque lo amaba cosas mal no amigo acá mató huella para impresionar acá quiero decirte algo en esta noche hay gente que quiere impresionarte hay gente que quiere alabanza sea el cordero de Dios con francos sentimientos con bienes alabados sea Dios o con cosas pero me gustaría que cuando tú lo necesitaste hubiesen estado ahí para que en tu necesidad muestren el amor verdadero dice la escritura que acá van las huelles y acá mató ovejas alabados sea Dios pero la apariencia la codicia porque hay gente que te tiene a su lado solamente por lo que tú vales no por lo que tú tienes Amén alabados sea Dios hay gente codiciosa alabanza sea el cordero de Dios y hay mucha en la ciudad por eso es que alabados sea Dios Dios que ha guardado en el hueco de su mano y lo que viene de Dios es verdadero lo que viene de Dios es real lo que viene de Dios es poderoso y lo que Dios planta contigo no se va en tus momentos difíciles se queda para que la gloria que nos porta te sostenga a ti también Amén Señor dice la escritura alabados sea Dios para siempre que acaba estaba haciendo todo esto codiciando en su corazón alabados sea Dios y le manipulando porque hay gente que te manipula hay gente que viene a la iglesia te da un guión y te dice bueno pastor te quieren manipular para todas partes como si tú fueras el títere de ellos y tú no eres ningún títere de nadie tú eres un ministro de Dios tú eres alguien verdadero alabados sea Dios que no te dejes influenciar por gente que usa manipulación la gente que usa manipulación siempre está sobándote en lomos alabados sea Dios pero la gente que usa astucia la gente que usa manipulación la gente que usa todo ese tipo de cosas cuando a ti te va mal ya no pueden exprimirte más alabados sea Dios ahí te dejan desechado y que te arregles por tu cuenta pero la gente que te ama de verdad es abarcar en todo tiempo dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en los tiempos de la angustia entonces alabados sea Dios José sabe que él necesita esa relación con Dios escúchame bien no hagas nada si Dios no te manda no hagas cosas por agradar a los hombres haz cosas para agradar a Dios no hagas nada de lo que Dios no te mande y dice la escritura alabados sea Dios y dijo acá rey de Israel José Padre rey de Judá quiere venir conmigo contra Ramón de Galad y respondió yo soy como tú y tu pueblo como tu pueblo e iremos contigo a la guerra ahora quiero que tú entiendas esto José Padre tiene gloria tiene bendición y tiene alabados sea Dios para siempre tiene riqueza en abundancia no tiene problema Dios está con él él no ha hecho nada injusto hasta ahora entonces Dios está con él él tiene bendición tiene gloria y tiene abundancia de riquezas Dios está con él pero la astucia que usó acá fue maravillosa porque vino y le brindó todo en bandeja José Padre mira como te estimo que vamos a matar huevos vamos a matar ovejas pero sabe pero sabe lo que está pensando José Padre acá le voy a decir a José Padre que me acompañe a la guerra porque yo no puedo aleluya gente cobarde aleluya acá me está matando huele con la doble tú no conoces que hay gente que tiene doble intención contigo tú no conoces que hay gente que tiene doble intención contigo o soy el único aquí hay gente que tiene doble intención contigo que te dan algo y tú tienes que darle otra cosa si no te dejan de dar si tú no le das le dejan de dar hay gente que tiene siempre doble intención contigo y dice la Biblia que acá lo recibe a José Padre con huevos y ovejas y mato y hace fiesta y todo pero acá uno recibe por lo que José Padre le puede hacer y le puede dar no porque verdaderamente lo estime entonces escúchame bien alabado sea Dios y José Padre le responde yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo iremos contigo a la guerra quien no cae en las trampas del enemigo cuando todo es color de rosa si amén 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 cuando tú miras naturalmente y veas hay abundancia hay bendición acá hay bendición allá hay bendición acá hay bendición quien no cae en esa trampa amén José Padre cayó en la misma le dice si acá yo voy contigo porque tu Dios es el mismo que el mío mentira Dios es uno solo amén Dios es uno solo amén y dice la escritura que acaba alabado sea Dios le dice José Padre tengo problemas en la moda vamos juntos vamos juntos dice alabado sea Dios pero dijo José Padre verso 4 al rey de Israel te ruego que consentemos en palabras de Jehová acá dijo claro cómo no por supuesto vamos a preguntarle a Dios a ver qué dice Dios y vamos a preguntarle al Señor a ver qué nos dice pero qué hace acá verso 5 entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y le preguntó iremos a la guerra contra Ramón de Galad no me trajo me estaré quieto y ellos dijeron sume porque Dios se te entregará en manos del rey acá alabado sea Dios le dice a sus 400 profetas vengan que vamos a consultar a Jehová otra artimania de acá contra José Padre pero José Padre conoce a Dios y sabe que estos 400 le están diciendo sube, sube, sube porque Dios está las puertas abiertas Dios está contigo todo está bien todo está bien pero José Padre sabe que hay algo que falta acá porque cuando tú tienes el espíritu sabes que hay algo que falta amén y José Padre alabado sea Dios le dice alabado sea Dios verso 6 pero aún había algún profeta más de Jehová que podamos preguntar alabado sea Dios para que por medio de él preguntemos 400 profetas no convencieron a Josabá esas profecías no nos llegaron a ninguna parte con él porque sabes que hay mucha gente que suelta profecías y anda pero no oran ni media hora amén amén hay mucha gente que no tienen una vida en comunión con Dios es un desastre vienen y te profetizan y hablan lengua y salta y rinca y todo yo le doy gloria a Dios por esta iglesia amén porque cuando los hermanos estamos mal no hay profecías no inventamos profecías amén pero cuando la cosa está bien y Dios nos quiere usar que nos use pero no inventamos nada amén no inventamos ni profecías ni adivinación ni nada si Dios me quiere usar que me use y si no quiere que nos lo haga amén pero no andamos inventando amén ni profecías ni sacando de la cadera profecías ni nada y acá llamó a sus 400 profetas y sube sube damos la victoria viene tuya agarra todo lo que viene pero la realidad es que sin santidad nadie verá el Señor amén entonces dice la escritura alabados de Dios que el rey respondió el rey de Israel respondió a cosas mal aún aquí hay un hombre el cual podemos preguntar a Jehová mas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza cosas buenas mas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza cosas buenas sino que siempre mal este es Micaías hijo de Isma le respondió cosas mal no hable el rey así amén como era acá irreverente amén irrespetuoso si no tenía respeto por nada le daba lo mismo hablar mal de cualquier persona amén pero cosas mal dice tranquilo aleluya no hables así aleluya porque cuando tu honras a alguien a tu iglesia a los hombres de Dios a la gente de Dios tu no permites que hablen mal delante de tu amén gloria gloria tu eres un portador del enemigo tu eres un portador de presencia aleluya entonces alabados sea Dios cosas mal le dicen no hablen el rey así el profeta de Dios y señor y ahí había otro que se había hecho un cuerno porque eso es lo que hace el diablo hace teatro hace teatro cuando Dios viene y cambia cambia de verdad pero al diablo le gusta teatrar hacer teatro hacer pantallas hacer cosas que son verdaderamente vistosas a los ojos de los hombres pero no es de Dios y él dice que se había hecho un cuerno y cuando Micaías viene le dice oh veo a Israel como ovejas sin pastores y él dice que te dije acá dice que te dije este no me iba a profetizar nada bien 400 me dice en que todo está bien y este uno solo me dice que está mal te alegras tú cuando hay un profeta verdadero que te dice que está mal o te enojas y te va a otra iglesia o te enojas y vas a otro lado hay mucha gente que vive así hay mucha gente que viene a mí me han pasado miles de veces mi pastor tuve esta revelación en la cara le digo hermano ordenes tu vida porque Dios le va a poner la mano le voy a preguntar a la pastora fulana no le gustó lo que le dije y claro hay mucha gente que tiene que ordenar su vida ordenar su vida para que Dios se glorifique en ellos pero como nos gusta escuchar todo lo bueno amén así es nos gusta escuchar que nos digan algo malo que nosotros no esperamos pero Dios a veces así cuando Dios dice no es no y cuando Dios dice sí es sí y Dios le dice a Micaías habla y cuando lo fueron a buscar porque esa es la gente que quiere que profetices tú lo que ellos quieren oír amén los mensajeros fueron a buscar a Micaías y le dijeron Micaías los 400 profetas están profetizando bendición 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 los 400 están hablando que van a ir a Ramón de Cana y la van a destruir la van a tomar la van a poseer pero ¿sabes qué? el Espíritu de Dios jamás tendrá victoria si tu vida no está ordenada con él amén podrás venir a la iglesia pero ¿cuál va a justificar? sí porque si tu templo no cambia tu temperamento no cambia tu vida no cambia podrán venir decirte sí Dios te ama Dios te ama Dios te ama pero jamás va a cambiar tu vida porque depende de ti que cambies amén depende que tú lo dejes sobrado el Espíritu Santo para que las cosas cambien aleluya y de estos profetas ya sube acá sube acá tu grano acá siempre le gustaba ¿no te das cuenta tú que cuando vienes hermanos a esta iglesia Dios les habla duro les habla fuerte no vienen nunca más amén amén no allá no vienen más pero no son demonios no son demonios no son chavos bendito amén no es que Dios te condene para siempre sino que te está dando la oportunidad de ordenar tus cosas Dios te está dando esa bendición de ordenar tu vida y dice la escritura alabado sea Dios para siempre que acá le habla a Josafá y lo quiere inducir y Josafá sabe que hay una palabra de Dios que todavía no fue dada amén pero quiero decirte algo aleluya tarde o temprano Dios te hablará amén si te guste o no Dios te hablará para ordenarte si no para juzgarte ni condenarte siempre hay oportunidad en Cristo amén mientras él no haya venido hay oportunidad en Cristo si señor o sea estoy hablando de su segunda venida porque él ya vino a la tierra vino como cordero pero ahora vendrá con su espada desenvainada y la espada que sale de su boca destruirá las naciones amén porque él no vendrá como cordero vendrá como jueza levantar una iglesia sin manches orgullo y dice la escritura que Micaías se le llama la cárcel y todo amén y sabes qué lo más importante de esto que acá viste ropas reales cuando los profetas le están profetizando los 400 el buscar no pone ropas reales del rey porque eso es lo que le gusta a la gente es vestir alabados y a Dios ropas reales cuando aleluya todos me profetizan bien pero cuando alguien te dice no no esto no es así entonces sale de la chapa amén aleluya están ropas reales con cosas vales y los profetas le están profetizando y claro acá tiene que aparentar que él es la cabeza de Israel pero por dentro estaban las cosas aleluya entonces ¿sabes qué? Josabat era un hombre sincero y trataba de hacer las cosas medianamente bien le dice Josabat yo voy a ir a la guerra contigo acá y acá le dice bueno Josabat pero tú viste te lo de rey yo voy a vestirme así mamá cuando vaya más la guerra acá lo astuto porque eso es lo que el diablo es astuto no es sincero nunca es sincero es astuto acá el astuto le dice a Josabat Josabat yo me puse las ropas reales para que la gente me vea pero a la guerra ponte las tú ay ya ay ya y dice dice acá yo voy con ropa de soldado nomás pero tú Josabat vengo ropas reales aleluya yo me puse gente que se llama el pastor que se regre ay ya se lava las manos se lava las manos entonces eso es lo que le dice Josabat tú viste como rey me puse ropas reales y yo me voy como un soldado común la responsabilidad es en todo tiempo no cuando nos conviene amén entonces acá se viste el soldado común pero vi unas palabras de Dios las cuales no puedes aludir escúchame bien por amor al nombre de Cristo puedes engañar a tu pastor puedes engañar a tu hermano puedes aludir muchas cosas en la vida pero jamás podrás aludir la palabra de Dios jamás podrás aludir lo que Dios dijo jamás 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 podrás aludir la palabra que Dios te dé sea buena o sea mala se va a cumplir y Dios le había dicho acá no subas a la guerra no van porque te van a matar y el aquel profeta que tenía el cuerno volvió y caía le dijo donde ese buen espíritu de Dios de mí ¿sabes qué? es bueno Dios es hermoso dice que Dios hizo una reunión en el cielo dice ¿en qué induciré acá para que él caiga en Ramón de Galá y ningún ángel que el huín se la firma decía nada pero de repente no sé si cuál ángel ser huín o qué pero dijo no señor Jehová yo seré espíritu de Martín en la boca de su profeta aleluya aleluya me gusta esa idea porque al soberbio y al arrogante Dios los mira de lejos aleluya entonces tú vivas una vida desastrosa en Dios y vienes a la iglesia y Dios te dice te amo rey te amo reina pero solo ve la gente que anda en integridad delante de Dios la que recibe bendiciones las otras no aleluya entonces tú remas contra la corriente y vas y te gusta que vengas a la iglesia y Dios te dice te amo reina eres mi reina mi princesa mi amada mi dulcera que se yo porque si Dios te dice el pecado que te está arruinando la vida tienes que arrancarlo de llenares que lo está usando el diablo pero el pecado no te da vida espiritual el Señor dice el Señor ve induce y va en una ocasión pude ver una visión de esta una profeta estaba clamando y de repente mi hermano de arena se le metió en la boca a la profeta y salió a profetizar puras mentiras el pueblo yo estaba metiendo un espíritu de mentira en la boca del profeta para inducir a la gente que quiere escuchar porque ¿saben qué? quiero decirte algo que Dios me dijo Dios entristece en el corazón porque su pueblo es ignorante Dios entristece en el corazón porque tú crees que Dios te tiene que bendecir cuando sabes que estás haciendo mal las cosas y eso fue lo que le sucedió entonces la astucia que usó acá la astucia la apariencia por los intereses la noticia por el corazón la manipulación que usó acá nos sirvió ¿por qué nos sirvió? porque lo que Dios lo que Dios te da es permanente ¿por qué no le sirvió acá la manipulación las palabras lindas que le dijo Josafá todo lo que le hizo a Josafá ¿por qué no le sirvió? porque aunque esto fue la batalla con ropas reales Dios hizo justicia y esto quiero que lo entiendas jamás te preocupes tú por tu entorno o lo que digan de ti dile a tu interior que Dios tarde o temprano bendice al justo y al que ama la violencia su alma lo aborrece y de aquí vivo confía en Dios y haz el bien y te llevará la tierra que brilla de este infierno Dios y Josafá confiaba en Dios y acabó con todo su artimanio se fue a la guerra vestido de soldado común y de repente la batalla resfió de la mañana hasta la tarde poderoso y ¿sabes qué? un soldado tira una saleta al aire mientras Josafá porque la orden era ve y mata al rey ve y maten al rey de Israel pero como el rey estaba de soldado y Josafá estaba con ropa real y fueron a él lo daban por matar a Josafá mire usted Josafá tiene bendición tiene gloria tiene unción porta bendiciones está en paz y miren lo que sucede por hacer algo que Dios no lo mandó amén amén ahora está en peligro de muerte está mal lo tienen rodeado para matarnos y él dice que clama a Dios y Dios disipa a todos los que lo rodeaban contra él para quitarle la vida y dice que un soldado tiene una saleta al aire y se le mete entre las cosas duras acá porque que tú uses astucia manipulación que tú uses lo que sea no te va a servir tarde o temprano en el enemigo te va a herir y amén y su muerte y acá dijo sácame de la guerra rápido vamos no cargaron a un carro sangraba 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 si hay gente en Dios que viene viene caminando pero viene sangrando si te volvieras a Dios si te convirtieras de todo corazón Dios te puede levantar Dios te puede sanar aleluya pero no permitas que la herida que el enemigo ha usado yo no sé usted pero hay mucha gente que en el mundo como la usábamos a veces la astucia la manipulación teníamos dos tres hermanos mujeres entonces engañabas una ibas con otra usabas astucia manipulabas los tiempos manipulabas todas las cosas para que una no se entere la otra no se entere la otra no se entere ibas una noche allá otra noche allá y otra noche allá pero tarde o temprano todo se descubrió porque esa es la verdad la mentira puede prevalecer por algún tiempo pero la verdad la alcanza y dice la escritura que Rosabar clama a Dios y Dios lo olvida pero acá está en un carro y los perros lambiendo su sangre y saca en mente de la guerra y ya no pudo salir ¿sabe qué? hay puertas en las que tú te metes que ya no puedes salir solamente Dios puede hacer un milagro y sacarte solamente Dios puede hacer un milagro y obrar en ti si tú estás entendiendo lo que estoy diciendo en esta noche gloria quiero que te pongas de mí gloria 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 Y no solo con el rey de Israel. Y en esta noche. Quiero que entiendas esto. Que Dios. Quiere guardarte en su hueco de su madre. Tal vez estás rodeado de problemas. De dificultades. Pero si estás. En la voluntad de Dios. Dios te va a corregir. Y no te va a abandonar. Dios. Va a corregirte. Pero no te va a dejar. Dios puede sacarte del error. Puede sacarte de dónde estás. Pero no te abandonará. Amén Señor. La Biblia dice que siete veces. Aleluya. Dios enviará a un profeta. Para aponestarte. Y para decirte. Dice la escritura. Que el profeta Jehú. Hoy le dijo Rosabá. ¿Qué ha hecho Rosabá? El profeta Jehú. Hoy le dijo Rosabá. El padillo del Señor. No hay uno perfecto en la tierra. Todos cometemos errores. Pero la grandeza del hombre está en humillarse. La gloria de Dios. Hoy le dijo Rosabá. Él está en humillarse. Tiene la gloria de Dios. Él está en humillarse. Tenés el peor. Él está en humillarse. Llegó a Dios. El camino. Él está en humillarse. Gloria Llego a todas las que han recibido este mensaje en esta noche Y a invitarlos a levantar Es el levantar donde dejarás tu carga Aquí donde dejarás a la lucha Esa mala decisión y Dios empezará a sanarte Porque es lo que Dios me dijo Yo empezaré a sanar a aquellos que entiendan A los que no quiero hablar Yo empezaré a restaurar y bajar Terebaso primero Tienen que entrar con la puerta De la nación